Hola a todos y en este vídeo van a ver cómo preparo un rico seco de res. Los ingredientes para este rico seco de res son carne, cebolla roja, pimentón rojo, ají amarillo, ajos, culantro, sal, pimienta, comino, pasta de ají especial y chicha de jora. Lo primero que voy a hacer es juntar la sal, la pimienta y el comino en un bol. Ah, aquí falta un ingrediente que es el loche, no conseguí por ningún sitio, pero les aseguro que igual sale rico, ya lo he preparado así en otras veces. Aquí ya he avanzado cortando la cebolla, los ajíes, el culantro, los ajos para triturarlos y lo hago aquí en mi licuadora, me facilita el trabajo de estar picando con el cuchillo. Solo le doy una breve triturada, no hasta que quede fino, pero como no ingresa todo en el vaso de la licuadora, va a quedar un poco de cebolla y un poco de culantro. Y en breve trituraré a la cebolla y el culantro también le voy a hacer bien licuado para agregarle al final. Ya, agrego la chicha de jora para triturarlos. Con esta chicha de jora el sabor del seco nos queda riquísimo. Una vez triturado lo paso por el colador encima de los condimentos que están en el bol. Enseguida en este líquido que ya está con todos los sabores, introduzco las piezas de carne para su maceración. Voy introduciendo uno a uno las piezas ordenadamente en el bol. De esta forma como lo están viendo en el video, para que éstas absorban los sabores y queden bien marinadas. Ya está, dejamos marinando las 2 horas, mientras tanto voy a triturar el restante de la cebolla. Y lo junto a este anterior. Y también de una vez licuo bien el resto de culantro para agregarle a nuestro seco de res al final. Ya pasaron las 2 horas, ahora saco las carnes según colador para que se escurra y al momento de sellarlos no estén con líquido. Al estar con líquido no se logra el sellado deseado. También se puede hacer con un paño absorbente, pero hoy le estoy haciendo así nomás. La carne ya escurrió, ahora pongo el aceite a calentar para sellarlas. Sellamos todas las piezas por ambos lados. Así, pieza por pieza, vamos dando la vuelta sin dejarla quemar. Una vez selladas las piezas, lo reservamos en un bol. Luego agregamos un poquito más de aceite en ese doradito que está dejando la carne y ponemos a freír todo lo triturado. Lo hacemos con el fuego medio bajo, no tan alto, para lograr que todo eso suelte su jugo y ese juguito nos va a ayudar a que levante todo lo dorado que ha dejado la carne. Y eso lo va a dar un rico sabor a nuestro seco de res. Ahora ya evaporó todo ese jugo, a la cebolla se ve cristalizada, es tiempo de agregar la pasta de ají panca. Una vez que ya está todo doradito, agregamos el líquido donde ha estado macerando la carne. Dejamos que evapore un poco el licor de la chicha y regresamos nuevamente las piezas de la carne a la olla. Una vez puesta todas las piezas, agrego el caldo donde herví los huesos de la carne para su cocción. Enseguida, tapamos la olla y dejamos cocer a fuego moderado por una hora. Ya ha pasado una hora, sentí que la carne ya está cocinada, agrego el culantro licuado con la zanahoria. Y dejamos cocinar por 3 minutos. Pasado los 3 minutos, agregamos las albergitas, dejamos cocinar por 7 minutos y ya nuestro seco de res está listo. Ahora si ya está completamente todo cocinado, ahora servimos. Esta vez lo estoy acompañando con arroz y unos ricos frijoles. Si te gusto el video no te olvides de suscribirte, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!